Es una injusticia que se haya adquirido una pesada deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. Por ahí vienen las tropas en paz, matando gente. La tierra es libre, la tierra es de todos. Tierra y hombres libres. ¡Esta tierra me la gané peleando y peleé en cabela! Siempre encuentran muchos dispuestos a seguirme. Esto ya no es un alzamiento, es toda una guerra. Pero no es algo. Yo soy Ezequiel Samura. Que mis hombres se encuentren a ese bandido. La culpa es de Moragas. Le encargo organizar un batallón en Villa de Cura en defensa de la Constitución. La única estrategia es el triunfo. ¡Ese sigue! Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. ¿Dónde está Matías Finosa? Necesita filo. Le pagó con chamisas. No, hija, no. ¿Y su taita? Nunca dijo su nombre. ¡Viva, Zamora! Zamora, estomó San Felipe. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. ¡Hierra y hombres libres! ¡Hierra y hombres libres! ¡Hierra y hombres libres! Zamora, espérame en Santa Inés. ¡Vamos! A Zamora también podría parecérsele el diablo. Hay que acabar con esta guerra ya. Es preferible perder la guerra que perder el partido. ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora!